No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso Lilian Lilian, ¿tú tienes novio? Alguien Es que durante todo este tiempo No ha habido una persona que Nos haya hecho sospechar siquiera que... No No No, padrino Lo que pasa es que usted sabe Los hombres son muy difíciles Pero nadie, ni... ¿Quién te gusta? Dame un nombre a alguien que realmente te guste Bueno, padrino Es que esas cosas no se preguntan así, tan fáciles Padrino Vamos a llevarla al cuarto Para bañarla ¿Por qué llegas en ese estado, mi ángel? Si nosotros conversamos Que tú me ibas a tomar más No me dijiste que me ibas a tomar más, mi amor ¿Qué pasó, Alma? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes en este estado? ¿Dónde estabas? Ya va, padrino Vamos a ir al cuarto y la bañamos Yo le preparo un caldo o algo No sé Padrino Se le cayó el polvo a Diceida Nunca pensé Que mis propios hijos podían hacerme eso, caray Es que se me cae la cara de vergüenza y de rabia Unos cuerazos es lo que debía darle a cada uno de ustedes Por descarados y malagradecidos Un momento, un momento, Adán Tranquilícese Escuchémoslos a ellos a ver qué es lo que tienen que decir Yo no sabía que mi papá se había casado con Argelia Además, nosotros no tenemos por qué traerle nada a esa señora Jorge Mi amor, no seas injusto Esa señora, como tú la llamas Ha sido la segunda madre para ustedes Lo que dice María de los Ángeles es cierto Yo entiendo que ellos estén desconcertados por la boda de su padre Pero él ya está grandecito Como para decidir qué es lo que quiere hacer ¿O no? Realmente yo no tengo nada personal contra la señora Argelia Pero tú, papá Usted se debió casar con mi mamá Francisca Y discúlpenme si me meto en algo que yo no debo Pero yo estoy segura Y nadie me saca de mi cabeza que usted sigue queriendo a mi mamá Francisca Está bien Ustedes hablaron, ¿no? Y yo los escuché Pues ahora voy a hablar yo Y les voy a decir qué es lo que hay que hacer Para que todo el mundo en esta casa esté feliz y contento Sí, eso es lo que voy a hacer Ay, Dios mío, Simeón No, señor Ortiz, de ahí no hay nadie ¿No es posible que en este pueblo no exista nadie, chica, que le brinde un alojo, ayudo Porque de acuerdo a Vescalante no lo puedo creer Te revienta la puerta Por favor, abran No, que vaya, no hay nadie Don Simeón salió para la hacienda Ay, Dios mío Bueno, mira, ¿será que entonces? ¿Y si vamos a buscar al padre Amilcar? Me dijeron que se fue para Caracas, señora Bueno, de cualquier manera vamos a intentarlo De repente ya llegó Sí Vamos, que la niña debe estar preocupada Sí Mire, Rapiflay Mire, compadre Hágame el favor y me busca los papeles que yo le di para que me guardara Voy volando, compadre Con eso se acabarán todos los líos en esta casa Y todo el mundo podrá ser feliz Si ustedes lo quieren así, bueno, así será Bueno, y mientras regresa Rapiflay Que suene la música, pues Que aquí no ha pasado nada María de Los Ángeles Yo sé que tú tienes todas las razones del mundo para no querer dirigirme más nunca a la palabra Pero yo te pido que por favor me escuches Yo necesito hablar contigo en cualquier momento a solas, por favor Está bien, Andrea Luego hablamos Adelante Estas son las mañanías que cantaba el rey David Hoy por sedia de tu bóvada te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta El día que ya amaneció Y ahora los paparillos cantan La luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana! ¡El que vengo a salvarle! ¡Mendimos todos con gusto y placer a felicitarme! Y a aquel buracice nacieron todas las flores En la viva del bautismo cantaron los disemores Y a la luz del día nos dio Hoy por ser lluvia de tu boda Revenimos a cantar ¡Arriba! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba! 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 Mi niño precioso ¡Arriba! 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 Pero, Padrino, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Santa! Sí, lo espero Sergio Tú quieres a Rodrigo Arevalo Hoy mismo te lo entrego Quiero que hagas con él lo que tú quieras Él te debe mucho dinero, Sergio Te debe una Hoy mismo te lo entrego Sí, hoy Yo le levanto mi protección Voy a hacer con él lo que tú quieras Cómpraselas Cómpraselas, Sergio Cómpraselas Cómpraselas Bueno, en especial a Adán Esta almohada rellena con mota de ceiba Pluma de gallina piroca Y gansa preñada Porque Adán es alérgico a la goma espuma Y en estos seis años que Argelia y Adán llevan viviendo juntos Ay, Argelia segurito que nunca se enteró Aquí tienes Bueno, bienvenida a María Francisca Muchas gracias, Francisca Argelia y yo le estamos muy agradecidos Y me alegro que haga acto de presencia Porque así podrá escuchar en persona Lo que yo tengo que decir ahora ¿Rapiflay? Tráigame el documento que le pedí Gracias Aquí les voy a dejar este documento Para que lo lean En voz alta Es la única solución Que yo le he encontrado a todo este lío dentro de esta casa Y dentro de esta familia Léanlo Es interesante, ¿sabe? Bueno, y en vista de que ya yo cumplí con lo que tenía que hacer aquí Pues entonces Con el permiso yo me voy Un momento, un momento, Adán ¿Cómo que se va? ¿Para dónde se va? Bueno Con el debido respeto que usted se merece Mire, para donde a mí me dé la gana Es una cosa que le incumba a usted ni a nadie, ¿sabe? Así que adiós Un momento, Adán Un momento Usted tiene nueva esposa y ella merece respeto Sí, si usted dice que en esos documentos está la solución a todos los problemas Pues entonces léalos usted mismo aquí Delante de todo el mundo No 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 Yo cada vez te entiendo menos Tú me dices que tú hiciste algo con Jorge de la Rosa Pero tú no me dices que es Y tú te quejas así tan tranquila, ¿ah? Tú me aseguras que tú tienes un secreto de vida o muerte Y ya está, no me dices más nada Yo me estoy muriendo de la angustia, hija de la curiosidad A mí me dará un infarto, ¿ya? Mamá, la curiosidad mató el gato Todo se sabrá a su debido momento Yo lo único que te puedo decir es que estoy apostando el todo por el todo Y bueno, Jorge se va a casar conmigo, mamá Se va a casar conmigo, pero por amor Por amor Y si no es así, bueno Lamentablemente yo voy a tener que retirarme de su vida Para siempre De su vida y de tu vida, mamá Y de la vida de mi papá Y voy a agarrar a mi hijo Giorgio y me voy a ir bien lejos Bien lejos a ser mi vida, mamá A buscar mi felicidad Pero ahora un momentico, ¡tú estás loca! ¿Ah? ¡Tú estás loca! Yo entiendo que tú abandones al estúpido de Jorge de la Rosa Porque se lo merece Porque ese hombre nunca te quiso y nunca te va a querer Pero eso de que nos abandones a nosotros, a tus padres ¿Ah? Yo soy tu mamá Yo soy tu mamá, hija Tú no me puedes hacer eso Yo te exijo que tú me digas claramente qué es lo que está pasando Yo te lo exijo, por favor Mamá, por favor, quédate tranquila Mira, yo te prometo que todo se va a saber a su debido momento Yo lo que te pido es un poquito de paciencia nada más Quédate tranquila, mamá No Yo no entiendo nada ¿Qué es lo que le pasa, Dios mío? Todo por el estúpido y desnaturalizado de Jorge de la Rosa Pero esto no se va a quedar así Claro que no ¿Dónde está ese documento, ah? Yo necesito el documento de mi matrimonio como en de Los Ángeles ¿Dónde está? Pero usted no entiende que esos libros del registro no existen Esos libros del registro no existen No aparece, usted mete un tiro en el pecho Se quemaron No necesito Yo necesito probar que mi esposa moría de Los Ángeles ¡Entiéndelo! ¿Dónde está? Esos libros se quemaron, escúchense, Dios, esos libros se quemaron hace tiempo en el registro No sé, pero... ¡No necesito probarlo! ¡Necesito probar que María de Los Ángeles es mi esposa! ¡Pero es que eso no vale de nada! ¡Eso no sirve! ¡Entiéndelo! No lo puedo conseguir ¿Quieres probar una bala dundún en medio de tus ojos azules? ¡Rata inmunda! Tranquilo Radamés No te pongas nervioso, ¿sí? Tranquilo, tienes razón Yo tengo que tranquilizarme Porque vi en un cassette VHS A mi hija Alba Donde la humillaban La maltrataban y la violaban Y dale gracias a Dios Y dale gracias a una mujer que quiero mucho Que le prometí Que no te iba a matar Camina 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 Tranquilo Radamés, tranquilo Camina ¿Para dónde vamos? Tranquilo Toda rata asesina como tú Todo bicho malo Tiene que usar pañales Tiene que usar pañales Camina Dígale a Sergio Scalfini que ahí le mando lo que le prometí Y que se cobre completo Scalfini no Radamés Scalfini me va a matar Inmenso Inmenso como el agua del mar Inmenso Inmenso como el agua del mar Cheo Oye, pero que tú que estás haciendo pinestrón para un restaurante de primera categoría Óyeme, que quiere decir que aquí no se va a comer bien Óyeme, si yo le puse sus paticas de cochino, su chorizo carupanero, su laurel, su perejil, todo, hasta los fideos se los puse, cheo Sí, pero te faltó agua, ahí lo único que hay es sustancia ¿Cuánto vamos a cobrar por ese plato? O se cobra bien, o Gertrude va a perder plata Óyeme, tú sabes cómo es la cosa Que ella me dijo que la comida tenía que estar buena y fina Y eso es lo mismitico que yo estoy haciendo, ¿estamos? Ay, es que no te... ¿Qué desea? Comer naturalmente Y una habitación si está disponible para que la niña se refresque Comida hay Pero esto no es un hotel, pero se puede conseguir un cuarto Mesa para cuatro y una silla de niños Mami, tengo mucha sed Ahí entra y ahorita te la traigo, mi vida Cérdate aquí mientras tanto Aquí está fresquito, es que es un calor, hombre ¿Y usted piensa comer en el mismo restaurante de la cual es dueña la del Conejo Loco? El local que usted mandó a volar por los aires con no sé cuántos miles de cartuchos de dinamita Piensa ser atendida por un inmoral, porque usted me llamó así un inmoral Y me golpeó y me puso una pistola en la nariz Bueno, yo quiero decirle que yo no tengo ningunas ganas Ni siquiera de darle a usted aire para que respire Por mí usted puede hundirse en una ciénaga pútrida como su alma ¿Hable claro? Está bien Yo les voy a decir lo que reza en esos papeles Que con ayuda del abogado de la alcaldía Redactamos Y que están debidamente registrados Sellados Y legalizados Aquí están Aquí están Aquí dice Que yo le doy Le dejo Esta casa Incluyendo el localcito anexo Porque no pienso trabajar más en esa carpintería A Francisca Salazar Y a Argelia Ucategui En igual proporción Y con el mismo poder Para que puedan vivir las dos Con nuestros hijos En la casa que yo compré para ellos No me interrumpa, caray No me interrumpa, dije Que lo voy a decir por una vez Y no lo voy a repetir más Dije que el localcito anexo Lo podrán alquilar Para que produzcan un dinerito extra Y puedan así ayudarse a la manutención de los muchachos Y a ustedes mismos Sí Y en cuanto a mí se refiere Olvídense Olvídense para siempre de mí Que desapareceré de este mundo para ustedes y para todos A partir de este mismo momento Parece ser que Que soy un inútil Que no sirvo para nada, ¿verdad? Bueno, entonces háganse de cuenta que Que yo me morí Que estoy muerto pero desde hace mucho Pero mucho tiempo Y que, bueno, yo no quiero hacerle daño A los seres que me aman Y a quienes amo No me levanten la voz, caray No traten de convencerme de lo contrario Porque eso ya está decidido Así que Bueno, ya dije lo que tenía que decir Y esta es la despedida para siempre de Adán Espinosa Así que Rapinflai Ayúdeme a salir de aquí, por favor Pero así sin anestesia, mire, usted no se puede ir de clase Claro que me puedo ir, caray Y usted me ayuda a salir de aquí O me voy solo Vamos, papá, como siempre, vamos Permiso Permiso ahí, le dije Inmenso 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 como el agua del mar Amarille está muy mal Mira, yo sé que tú y yo no estamos casados Yo lo entiendo, yo lo entiendo Pero, mi amor, a lo mejor A lo mejor a Amarille sufrió mucho con el divorcio nuestro Y le afectó, no sé Mira, Crisalvia Yo te voy a agradecer muchísimo que no me desvíes el tema Tú sabes perfectamente bien que entre nosotros dos no hay la menor posibilidad de reconciliación Nosotros somos amigos, chica Y vamos a mantener las cosas dentro de esos parámetros Amigos, nada más Así que, por favor, háblame de mi hija, nada más Que ver que tú eres un bruto tratando a las mujeres Pero bueno, Amarille está muy mal Yo lo sé Algo le pasa y yo no me equivoco Yo no me equivoco porque no me quiere decir que es Bueno, ¿y dónde está Jorge a todas estas? Pero bueno, tú no has entendido todavía Jorge no está No aparece Él anda correteando detrás de la nueva rica de María de los Ángeles Tú no entiendes Ah, no Jorge no puede hacer eso Mira, Jorge es prácticamente como un hijo para mí Lo conozco mejor que nadie Pero no le voy a permitir ese comportamiento Él tiene un hijo con Amarillis Además, la niña le ha dedicado los seis mejores años de su vida Se lo ha calado completo Así que definitivamente Ahora mismo yo voy a buscar a Jorge Y lo voy a obligar a que se case con Amarillis Pero es que tú no puedes hacer eso ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué no puedo? Tengo derecho en mi hija Tú no puedes hacer eso porque Amarillis Lo que quiere es que Jorge regrese por su cuenta Tú entiendes Si nosotras movemos un dedo para ayudarla Ella se va a ir Se va a ir lejos y nosotros no la vamos a volver a ver ¿Tú entiendes eso? Yo no la voy a volver a ver y yo no lo soportaría ¿Tú entiendes? Yo no quiero perder a mi hija, Iacobo Yo no lo soportaría Amigo Gerard, este... Tengo entendido que usted y Edesio Almenar Sánchez, el ex gobernador Están a punto de cerrar una transacción A explotar el negocio del ganado Y de la carne Estoy interesado en formar parte de todo eso El problema Amigo Aradamese, siéntese por favor Es que ya empeñé mi palabra al ex gobernador Sánchez Y no me interesa perder a ese socio Ni al negocio de la carne Ni tampoco en futuras inversiones Sí, Edesio Almenar Sánchez se ha convertido en todo un... Un gángster Estimado Aradamese, ¿me está usted llamando mafioso? No Tú eres una persona de fiar Pero Edesio Almenar Sánchez No está muerto Porque tiene amigos Con mucho poder e influencias ¿Y acaso la señora Orquídea Córdoba Escalante es una mujer de fiar? No quiero ofenderlo, pero... Si le vamos a poner nombre y apellido al problema Conozco muy bien su relación con esa señora Y mientras ella esté de por medio No haría nunca un negocio con usted Amigo Gerard, yo no ligo el dinero con las cuestiones del corazón No es mi costumbre Y si, a ver, vamos A mí no me gusta que usted esté casado Con la mujer que ama a mi hijo Jorge Así que, seamos franco y sea directo conmigo Usted quiere Que yo forme parte De esa negociación, sí o no Me gusta mucho su sinceridad Ahora mismo voy a hablar con el señor Almenar Para que conversemos acerca de una posible Trisociedad ¿Le gusta la idea? Sí, como no Si me gusta Le voy a pedir un favor Este, no le diga nada A mi amigo Edesio De que yo formo parte de esa trisociedad Quiero darle una Sorpresita Perfecto Cuente conmigo Muchas gracias Muchas gracias Usted quiere matar a ese hombre Y no le quito razón Edesio violó a Andrea La hija de Orquídea Hoy te mueres Edesio De hoy no pasas En el restaurante ¿Vienes? No, yo me quedo un rato más Es que necesito hablar algo con María Lozano Está bien Bueno Te ruego Chao 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 Nos vemos luego, Edesio Chao Te ruego, chao Te ruego María de los Ángeles Podemos hablar hoy de acá ¿Dónde va? Por favor Habla conmigo un minuto Solo un minuto, ya que si te llamo ¿Por qué me miente María de los Ángeles? Está claro que tú no eres esposa del tal coronel Meyer ¿Qué piensas que soy un idiota? Usted se puede llamar como le dé la gana Que su boca sea la medida Pero por Dios, María de los Ángeles ¿Cuándo me vas a dar una tregua? Si quieres me consigo una bandera blanca Pero en algún momento vamos a tener que poner los puntos sobre las ides Por favor, si reacciona Está bien Con la condición de que se mantenga a un paso de mí Eso quiere decir que aún te pongo nerviosa Te entiendo Y sin más insinuaciones, por favor Me estoy muriendo de ganas por darte un beso Pero tranquila, no te lo voy a insinuar Usted es un cretino Y tú eres la vida de ese cretino María, escúchame, por favor, ¿sí? Si tuviste paciencia para escuchar a Salomé Blaber ¿Por qué no la vas a tener conmigo? Yo no soy el monstruo que tú piensas, por Dios Yo no te vendí Yo solo te amé Y quizás ese fue mi error Quizás no lo entendí bien O no estaba preparado No sé qué pasó Yo acepto Que no fui el mejor de los enamorados Pero si me vas a culpar por algo Cúlpame por eso Pero no por una cosa injusta, ¿sí? El asunto es que yo lo dejé de amar Tan sencillo como eso Y si quieres lo demuestro ahora mismo ¿Se da cuenta? No sentí nada ¿Usted va a seguir humillándose ante mí? A usted no le importa respetarse Como hombre ¿Se siente bien? ¡Qué preciosa! Ay, no, 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 no lo puedo creer ¡Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se ve fresca y preciosa! ¡Como una mariposita voladora! No, mami Yo soy una ratosita Porque a mí me gusta ruñir el queso ¡Uy! ¡Qué feo eso! Y no se dice ruñir el queso Se dice ruer el queso Ven, cita, mi amor Yo quisiera saber Con qué van a pagar Lo que están consumiendo Porque aquí no se fía Con tarjeta de crédito Aquí no hay, no usamos Entonces con un cheque personal Si es del banco local Si no, nenai Ese banco es una porquería Por lo tanto yo no tengo mi dinero ahí Pues entonces Esto se echó a perder Porque se baja de la mula en efectivo O, Mariel, por favor Cancela este servicio Y recoges todo lo que está en esta mesa Y te la llevas Pero... Oye, Mecheo Te pasaste Yo jamás le quitaría la comida de la boca A un niño, chico Pues yo sí Un momento José Rafael Roberto Ay, mi madre No te atrevas Estoy de acuerdo contigo En esta casa no hay ni simpatía Ni fiao Ni nada para la señora Orquídea Córdoba Escalante Pero donde esté una hija de Radamés Basanta Se debe tratar como una reina Y a toda la gente que la acompañe Así que disculpen a Cheo Y pidan lo que quieran, por favor Están en su casa Yo luego le paso la cuenta a Radamés Hola, señor ¿Usted no ha comido nada? Bertrudes El que le hace un bien a los míos También me lo hace a mí Es la segunda vez que me hacen un gran favor Y tú sabes que yo no olvido Y en su momento Yo te prometo Que te daré todo lo que tú quieras En cuanto a la factura Multiplícala por cinco Y házmela llegar, por favor Sodomita Sodoma y Gomorra Depravado Eso es lo que eres tú Ven acá, chico Ven acá, ven acá ¡Cállese la boca! ¡No! ¡Cállese la boca! ¡No, no, 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 no! ¡Cállese la boca! ¡Vámonos! 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 Usted tiene esposa Y tiene un hijo Eso tampoco le importa Es que cuando yo lo veo tan Chiquitico Rebajándose ante mí Repitiéndome que me ama Yo tengo que hacer un gran esfuerzo Para no reírmela en la cara ¿A usted de verdad no le importa ser tan barato? ¿Qué prefieres? ¿Que de verdad te robe ahora mismo Y te haga el amor a la fuerza? ¿Eso prefieres? Porque si eso quieres También lo puedo hacer Perdóname, María, ¿sí? Por favor Tú no tienes derecho a abrirme orgullo de hombre Y algo muy adentro Me dice que tú Sientes mucho más Por mí de lo que admites Permiso Debiste haber hecho eso hace muchos años, Jorge Debiste haber impedido mi matrimonio con Rodrigo Con la misma irresponsabilidad Con la que me acabas de besar ahora Nuestra historia sería distinta Porque no te sentiría tan cobarde Y traicionero Pero es tarde María ¿Podría hablar contigo? Por supuesto Por supuesto Pues nos vamos a tener que arreglar Porque usted vivió 20 años con Adán Tuvieron unos hijos y tienen unos derechos que yo jamás voy a negar Y si usted sabe eso, ¿por qué no se va de una vez? Yo no me voy de aquí Porque yo no voy a permitir que la gente siga haciendo conmigo lo que le da la gana Yo viví 6 años con Adán y también tengo unos derechos a los que no voy a renunciar Así que nos vamos a tener que arreglar Pues... La verdad que yo no estoy de acuerdo en que usted se quede aquí Pero si no hay más remedio Sepa que le declaro la guerra Y vamos a ver quién gana Usted o yo Y ahora le agradezco que me deje sola con mis hijos Que tengo otras cosas en que pensar Tranquila, mami Nosotros te vamos a ayudar a recuperar lo que es tuyo Cuenta con nosotros Ay, gracias, mi amor Gracias a mis niños Los adoro, siempre me han apoyado tan bello ¿Mamá Francisca? Sí, mi amor ¿Puede venir un minuto? Que yo necesito hablar contigo Sí, sí, ¿cómo no? Espérenme aquí Cómense la topa Cómense la topa ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué dije? Yo necesito que me ayudes, Francisca Claro, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, es que Mara de los Ángeles está pensando unirse en el pueblo Y yo necesito que tú me ayudes a convencerla de que no lo hagas Por favor Hace años que lo estoy haciendo Ay, Adán Yo sé que no es mucho Pero es un sitio casi santo Sí Sí Es mi promesa, San Francisco de Asís Por el milagro que me hizo San Francisco de Asís Sí, señor El hombre que volaba Sí ¿Sabes? Los santeros lo tienen como Como el santo de la sabiduría y Y la adivinación ¿Sí? Lo llaman Orula Y los italianos, Rapi Fly Los italianos de las tierras de Asís Lo llamaban Lo llamaban El pobrello El pobrecito Y por su voto de pobreza Era el santo de los que no tenían nada Sí Ay, compadre, como nosotros Que mi derecho lo mantenemos Así es Acabo de renunciar a todo, Rapi Fly A mis años de lucha A mis hijos A mi querer Por Argelia A mi corazón Que siempre le perteneció a Francisca Hoy me despedí del pasado Del presente y del futuro Sí A partir de hoy Mi vida será La del que ni siquiera tiene esperanzas de amanecer en este mundo No Usted de verdad va a vivir aquí ¿Verdad? Yo tengo entendido que tú tienes allá atrás un... Un catre, ¿no? Bueno, claro que sí, allá atrás hay algo Sí, entonces aquí hay un techo Hay unas paredes Está San Francisco y... Bueno, este viejo no aspira más Pero... Papá... ¿Y qué va a comer? Recuerdos Y melancolía Rapi Fly Un llanto De vez en cuando Y una oración a Dios Antes de dormir Pero, papá, usted no se me puede echar a morir Usted se me va a morir, usted está desacombrado Ya yo estoy enfermo, mi querido amigo No me preguntes más Sólo déjame llorar Sólo eso Déjame llorar Y ayúdame a no recordar por qué lloro Ayúdame a aliviarme el alma Porque este valor es muy grande, Rapi Fly Y no sé cómo calmarme No sé cómo calmarme Bueno, claro que me encantaría ser socio en ese negocio que usted me está proponiendo ¿Verdad, Feli? Sobre todo si se trata de un negocio tan lucrativo, ¿no? Lo es, amigo Almenar, lo es Claro que usted no se asociará solamente conmigo Tengo un socio ¿Ah, sí? Sí, está a punto de llegar Tenemos grandes planes acerca de esta inversión Dígame una cosa, pero ¿cómo fue que pensaron en mí? ¿Alguien le dio referencias mías? Mmm, qué mejor referencia que su respetabilidad, su honor, su honestidad Muchas gracias Muchas gracias, señoría Mmm, aquí está mi socio ¿Worldame? A Sandra Pero... Radame, yo, yo, yo no sabía Ya, ya Yo no, yo no sabía que, que tú eres el tercer socio Yo, lo soy y aparte de los negocios quieras hablar conmigo de otra cosa. Rájame yo. Yo, la verdad, la verdad es que... Mira, a ver... Usted es el cerdo más miserable que he conocido en toda mi vida. Usted violó a mi mamá, Griselda. Y no conforme con eso se dedicó a grabarlo todo. No, no, no. Ese fue el gringo William. Yo no, yo no, no. Mira, Radamés, yo te lo juro. Yo soy incapaz de una cosa de esas. No jures que le queda muy grande. Sus manos estaban metidas allí. Yo a la Griselda la siento como una hermana y me duele como tal. Y como yo no quiero que mi padrino se ensucie sus manos, pues me las ensucio yo, que no tengo nada que perder. No, no es un amor que se pueda encontrar. Es algo que viene y va más allá. Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar que va sin destino, que viene y va.